Dijen que dice la ley, que somos iguales, nadie te dirá en qué sitio, pues nadie lo sabe. Dime, dime, para quién hicieron la cárcel, porque el rico nunca entra y el pobre nunca sale. Dime, dime, dime a quién, cómo hay que bailar, que algunos siempre van pa'lante y todos los demás siempre van atrás. Dijen que al que pide pan le suelen dar leña, no te la puedes comer, pero te calientas. Y si tienes frío y pides calor, te dan una mierda, no te vas a calentar, pero te alimentas. Dime, dime, dime aquí, cómo hay que bailar, que algunos siempre van pa'lante y todos los demás siempre van atrás. Dime, 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 dime.